El órgano judicial, en virtud de modernizar la justicia, fortalece y especializa la jurisdicción salvadoreña en la protección del medio ambiente con la entrada en funcionamiento del juzgado ambiental. La tala de árboles, depredación de fauna, contaminación de ríos, quema de desechos y emisión de contaminantes al aire provocan un deterioro al medio ambiente, afectando la salud. Pero con la participación ciudadana y la denuncia, podemos resarcir los daños a los recursos naturales, mejorando las condiciones de vida para la población y generaciones futuras. Tu denuncia puede ser de forma escrita o verbal, individual o colectiva, puede ser anónima y no es necesaria la representación de un abogado. Haz efectiva la denuncia en el juzgado ambiental al teléfono verde 2223 4038. Prevenir, proteger y denunciar es responsabilidad de todos. Prevenir, proteger y denunciar es responsabilidad de todos.